Bueno, buenas tardes, como siempre, gracias por acudir a esta formatoria, que es un poco desde la Casa del Pueblo, un poco por edificar la situación que vamos a presentar. Y es que desde la agrupación socialista de Chiclana, por eso está aquí el presidente de la sociedad armada, y también desde la agrupación provincial, que se nos acompaña hoy en el barrio Chiqui, como presidente de la agrupación provincial, queremos trasladar a los medios de comunicación una preocupación que tenemos, como decimos, desde el visor. Y es la preocupación por qué está pasando en Chiclana. La ciudad está parada, no hay actividad, no se genera gestión. Desde el ayuntamiento no existe la preocupación, que sí existe la democracia socialista, y es la preocupación por la ciudadanía, la preocupación por la ciudad. No está ocurriendo nada, la ciudad está aclarando una gestión importante, una gestión política por parte de su ayuntamiento. Nosotros hemos querido coger la bandera en ese sentido y decir que el PSOE sí está preocupado por Chiclana, sí está preocupado por lo que está pasando en la ciudad. En función de ello, vamos a presentar un acuerdo, que van a presentar José María y Chiqui, Manuel Gévere Barrio, de un acuerdo por Chiclana, un acuerdo que nos genere economía, que nos genere empleo, que nos genere actividad en ese marco de la preocupación que tenemos por nuestra ciudad. Allí conocíamos los últimos datos del desempleo, los de 164 desempleados más en Chiclana, 14.400 por estos desempleados. Creemos que hay que presentarles a este gobierno municipal si no estamos ocupados por esa cifra. Son más de 2.000 los desempleados ya que han engordado las cifras de desempleo desde el proyecto Marín, desde que el Partido Popular gobierta en Chiclana. Yo creo que ya es un momento, que hace tiempo en el momento, pero es un momento de sentarse y pensar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se puede hacer. Y para eso estamos viviendo nosotros aquí, para presentaros un acuerdo abierto a la ciudadanía, abierto a los colectivos, abierto a las familias políticos, a los empresarios, a los sindicatos, a todas las asociaciones, porque queremos entre todos que esta ciudad despierte de este retardo, despierte de esta inactividad, que lo único que está trayecto es la incidencia, desempleo, pobreza y una situación poco digna para los ciudadanos y que tengan la manifestación. Bien, buenas tardes y gracias por vuestra presencia. Como decía Candida, pues estamos en tiempo de preocupación. Estos días que vienen pasando, estos meses que vienen pasando, son meses en donde estamos todos con la preocupación y estamos también con la reflexión de cómo nos están ocurriendo las cosas que nos vienen pasando. Digamos que son meses en donde hay demasiadas cosas paradas, pero en donde hay quizás demasiada inactividad y sobre todo, y en esto también estaremos hablando, en donde hay demasiado enfrentamiento. Hay demasiado enfrentamiento y claro, los datos que decía Candida de desempleo, decir que estos datos son malos por su fecha, pero que además resulta que, mientras que en Andalucía los datos son de 1,86% de crecimiento y en la provincia el doble, que es el 3,5%, en chilana es el doble del doble de la provincia, el 7,15%. En chilana el desempleo ha crecido el doble del doble de la provincia, y cuatro veces más que la provincia. Tenemos una dependencia extraordinaria sobre los servicios, sobre todo el turismo, y no vemos nada, ¿no? Quizás podríamos decir que se ve demasiado abrazo cruzado. Nosotros a partir de ahí, y en el ánimo de poder avanzar, lo proponemos y lo que creemos es que le falta acuerdos, le falta consensos, le falta mucho diálogo, y decía, hay demasiado enfrentamiento. Por eso, como un acuerdo abierto, proponemos este documento que hemos preparado, borrador, de acuerdo por chilena, que decimos por la economía y el empleo y demás, decimos ahí, abierto a toda fuerza. No puede haber un acuerdo si el documento no está abierto a la fuerza. Por tanto, documento como borrador y documento abierto. Luego, planteamos cuatro premisas previas, ¿no? Creemos que efectivamente, dicen, no, es que ahora no es tiempo de inversión, y dicen, bueno, a lo mejor no es tiempo de inversión porque el dinero está fluyendo, pero sí es verdad que es tiempo de tramitación, de tramitar, y es tiempo de planificar. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, pues también un cierto parálisis a ese respecto, ¿no? Entonces, creemos que hay que ponerse a planificar, que hay que ponerse a preparar las cosas para cuando llegue el momento de la dimensión. También nos parece que es fundamental cerrar un modelo de ciudad, y que hay que cerrar el modelo de ciudad en los últimos 20 años, porque es verdad que incluso con cuestiones que estaban planteadas para una economía, como era, por ejemplo, el propio Mirardío en el contexto en el que estuvo planteado en los años pasados, pues hoy el modelo económico ha cambiado y muchas las economías que iban a ir vinculadas a esa actividad no se van a desarrollar. Por tanto, hay un nuevo contexto y hay que orientarse a ese nuevo contexto. Luego, además, tenemos una cuestión que también está ahí. Hay cambios normativos que se vienen produciendo en la ley del suelo, en torno a la ley del suelo, pero, por ejemplo, un cambio importante que ha propiciado el PP respecto a la ley de costa, y que va a tener insultos a la extendencia sobre el santificante, como después voy a aplicar. Y además hay distintos tiempos muertos que se han producido, tiempos muertos en cuanto a la acción del plan general, entrada en vigor de las normas subsidiarias, después las normas sustantivas, y Dios no quiera, porque la fuerza de lo que estamos planteando nos lleve a que de nuevo en julio de 2015 volvamos a estar en normas subsidiarias. Lo que está claro es que esa situación de entrada y salida de distintas normas de desarrollo lleva a una tensión jurídica y administrativa en temas muy concretos, como pueden ser concesiones como la Luguer, el Centro Constitucional de Luguer, o de la Casa Mayor, o temas como está ahí, como decía antes, como Santipérez, ¿no? La propia Ruta Oeste también, como uno. Entonces, al final de todo esto lo que creemos es que se precisa un acuerdo. Un acuerdo global, en donde ese acuerdo tiene que estar en el marco, un acuerdo que tiene que estar en el marco de estar por encima de los vaivenes políticos. En Chilana, fruto de la seguridad política, fruto de la continuidad política, Chilana pudo crecer y pudo avanzar porque nunca tuvo que dar pasos para avanzar por replantamiento del modelo que estaba ejecutándose. Eso nos permitió avanzar y siempre lo hemos comentado mucho respecto a ciudades como San Fernando, El Puerto, nuestro entorno, que estaba muy sometida a la inseguridad política, ¿no? Hoy estamos nosotros de alguna manera también viviendo esa inseguridad con un gobierno débil, aunque tenga 13 consejales, pero débil desde el propio acuerdo, que es un acuerdo difícil de explicar. A partir de ahí nosotros lo que creemos es que efectivamente corresponde, plantea un acuerdo débil mismo y un acuerdo débil mismo que tiene que ser sobre la base del diálogo y del proceso. Hemos puesto nosotros 14 elementos aquí, algunos podrán creer que deben ser 10 y otros podrán creer que deben ser 20. Por ejemplo, lo que creemos importante es que hay elementos que deben estar por encima, como decía antes, de ese baile médico. Por ejemplo, el plan general se tiene que aprobar desde nuestra opinión, se tiene que aprobar con carácter inmediato, porque la ciudad no puede continuar decidiendo cómo está, sin prejuicio de ponernos una tarea de dos temas diferentes. En la Longuera, en la Plaza Mayor, en Santipeta, es preciso plantear los requisitos jurídicos de que todos los cambios que se han venido produciendo en esta fecha puedan afectar. Hace unos días aparecía con que el apasionario de la Longuera dice que de momento nada, y el que se quiere cambiar el proyecto a ejecutar, que ha pasado tiempo, más que sobrado, para ejecutar, o incluso en la Plaza Mayor, en donde hay un edificio que todavía no tiene la primera ocupación, el edificio no demanda para que tenga la primera ocupación. ¿Qué decirlo? Estúdiese jurídicamente estos aspectos, porque de lo contrario, el día que fluya el dinero nos va a coger estudiando las cosas. Es exactamente como con Santipeta. El Gobierno plantea un proyecto de bosque pesquero y se le olvida pedirle a la Junta Cultura, con la apreciación que tiene en la ficha de Cultura, o no cae preguntarle tampoco a costa o a medio ambiente de la Junta cuál es la visión jurídica que hay sobre el partido. Pero es que además hay un cambio en la ley de costa que podría incluso afectar a la situación patrimonial de Santipeta, a la situación patrimonial, es decir, a que hoy es dominio público y que no pudiera ser en un futuro, por lo cual sería parte de la pregunta del Parlamento. Son interrogantes que hay ahí, que no se están trabajando y que conviene dilucidar. Precisamente para que podamos hacer trabajo. Pongo algunos ejemplos más, no me quiero extender mucho, para la palabra que venga presidente del partido, presidente provincial. Suelos inundados. Hay soluciones concretas que se tienen que ahogar, tanto para el Cargadorilla como para lo que es el río pequeño, o incluso para un tercer arroyo importante que es el río del Cercado, en el Marquesado. Bien, plantéese, porque eso liberará un montón de suelos y no se está planteando. En los suelos normalizables hay un decreto que está ahí, el decreto 2.12, que cuando no se tiene la figura se hace esto, un documento de avance de planamiento, que es lo que parece que el gobierno no se termina de enterar. Y a partir de este avance de planamiento se puede trabajar para dar servicio en el suelo no urbanizable, con el sello de la discusión provincial. O bien, como hemos hablado también, los solos no consolidamos 20 milímetros por hora en donde no se puede dar licencia. ¿Para qué entonces lo calificamos? Si después no podemos dar ni siquiera una misa de licencia de licencia en esos 20 millones de metros por hora. Habrá algo que hacer. Nos pasa exactamente igual con Zona Franca en cuanto al sector de negocio, en cuanto a Mila Ríos. Creemos que es planleable que se dedica a Zona Franca, que también chilenos necesitan la solidaridad de Zona Franca, que siempre ha tenido chilenos con la Bahía de Cádiz, para que aquí también tengamos un espacio de apreciación de registros fiscales de Zona Franca. Y creemos que, hartos de hablar de tranvía, se necesita hablar del concepto de la nueva movilidad de la Bahía. Y ahí se tiene que hablar de la ronda oeste. Es donde lo primero que tenemos que hacer es entregarlo a la Junta. Y tenemos que hablar también de tranvía en el sentido alto. Pero es una nueva movilidad de esa ronda oeste y de todo lo que va a tener Chilana, pero también con aquel puente que fue un compromiso de los nuestros, en el gobierno, que es el puente de la Junta. Creemos, por tanto, que esos son elementos, junto con un plan de empleo real para la gente, o junto con la revisión de la ponencia de valores, que es absolutamente imprescindible, porque se están pagando plusvalías brutales y se están pagando cantidades de ida. Están muy colegivas de la realidad del mercado. Y hay dos cuestiones que creo, para terminar, que son vitales. La plana es el motor. Yo creo que son. Por encima de que vayamos a criticar lo que ha pasado este verano, mejor olvidarlo. La plana de la balanza es el motor de todo lo que es el turismo en Chilana. Y necesita una regeneración para que esté de primerísimo. Y dicho eso, creemos que siendo el turismo lo que es, representando lo que es y lo que tiene que representar en un futuro, se echa de menos que de aquí a el turismo no haya nada decidido sobre qué cosas no va a aportar para el turismo, como se hizo en su momento. Y para ello hay que reunir una mesa de los que entienden del turismo, de los hoteleros, hosteleros, empresarios, junto a la situación del propio ayuntamiento, y planificar y plantear las acciones de los principales. Eso es un resumen de cuestiones que nosotros creemos importante y hay muchas cosas más. Pero cuando menos lo que sí creemos es que trabajar estos temas podrían situarnos en una mejor posición de la que hoy tenemos y sobre todo, si no, también en una situación de esperanza para ganar el futuro. De esperanza. Porque no es bueno caer en la imaginación de que esto es lo que hay y esto es lo que tenemos que soportar, lo que creemos es que por encima de esa condición tiene que estar el espíritu de conquistar, de conquistar, de convencer y eso solamente se puede hacer sobre la base de ser alegado y ser, poner todo sobre la mesa para discutir, para negociar, para consensuar y para que podamos estar en las mejores condiciones para aproximarnos. Porque la situación no puede seguir deteriorándose, incrementándose el número de desempleados y la ciudad continuar sin nada. A partir de ahí, nuestro propósito es que este borrador pueda ser discutido con otras fuerzas políticas y sociales y que por tanto pudiera servir cuando menos de recursivo para salir de esta situación. Leatolín. 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 a aportarlo a esa estrategia económica de la Bahía de Cádiz, donde Chiclana no puede estar sin voz, siempre fue Chiclana una de las que marcaban la pauta de las estrategias de la Bahía de Cádiz. Y en este momento eso ni existe ni se despega. Y por tanto parece razonable que como hoy no puede vivir uno de una burbuja porque no es posible vivir en la burbuja aislado, tiene que combinar su estrategia con lo que vive a su lado. Y por tanto es necesario que Chiclana lidere una posición de análisis de la Bahía de Cádiz desde su propio convencimiento de que tiene muchas cosas que aportar y que en ese sentido sufro los productivos, su potencia económica, su capacidad de servicio, etc. la aporte también al servicio de esas estrategias económicas. Pero para ello, para poder trabajar en común con las demás poblaciones, tiene también prácticamente que decidir cuál es la necesidad de la posición que el Partido Socialista hoy quiere tratar. El gran acuerdo por la ciudad que le ha dicho que es de mínimo, que no es limita a nadie, que es abierto a las aportaciones de quien quiera, pero es inevitable decir que para que eso ocurra el Partido Socialista necesita que las fuerzas sociales, sindicales, económicas, colectivas, profesionales entiendan que esto no es solo una posición de un partido político, que no es, pero no es solo eso. Es una preocupación de verdad, y en este caso que no estamos aquí, no hace falta que nos entiendamos para que se comprenda de que la seriedad del asunto a lo que me estoy referiendo, que se comprenda, que esto va más allá de una posición del Partido Político, que la ciudad necesita de verdad altura de mira, capacidad de mirar el futuro y hablar con mucha gente para concretar medidas. Aquí hay un conjunto de medidas, el tiempo de planificación, el tiempo de planificación, modelos de ciudad, cambios normativos, acuerdos globales sobre el plan, la Longuera, la Plaza Mayor, San Pipete, el suelo, suelo urbano, zona franca, movilidad, sí. Aquí hay un largo etcétera de cosas que las posiciones del Partido Político son conocidas, pero que el partido no tiene ni el más mínimo inconveniente en compartir su posición y dejar atrás a luna las cuestiones que puedan ser legítimamente defendidas por el partido, entonces tenemos que encontrar un acuerdo entre todos que nos lleve a crear más empleo y a volver a tener la posición, que si nada nunca hay que ver. Y eso hoy, lamento decirlo, lo que es cierto, el evento hoy no parece esa punta de vanguardia que tiene que ser, sino hace que siempre, ahora en unas condiciones en las que se encuentran, es imprescindible, es su obligación. Y es verdad que las rutas internas, las peleas entre partidos, son las legítimas cuando ocurren normalmente, pero hay cuestiones mayores y yo creo que hoy le honra al partido señorita y honra a su dirección que está dispuesta a hablar con todo el mundo en beneficio de encontrar una causa común que solamente las enormes dificultades que tiene la ciudad, no ajena a la que tiene nosotros, cierto es, pero que tiene peculiaridades locales de inseguridad para el futuro, que tiene que abrir para ponerse en un cuadrado condicional de cualquier otra ciudad que teniendo su seguridad jurídica, su seguridad pública y su seguridad atrasada en la estrategia del futuro, que sea capaz también de convencer a todo el mundo que en ese camino tendremos solución y saldremos con ayuda de las administraciones, por supuesto, pero parece razonable que yo termino entiendo que salud como presidente y como consejero, creo que es el camino correcto. Creo que el camino correcto es intentar convencer a todo el mundo que hay que llegar a un acuerdo de la decisión, dejando las legítimas posiciones de cada uno en beneficio de la legítima, o más legítima todavía, posición común de todos. Parece razonable y en ese sentido yo estoy a disposición precisamente de ese gran acuerdo como responsable político, lo que hoy se ocupa, pero desde cualquiera de las posiciones, lo personal también, para intentar arribar el hombro dentro del contexto en el que nos vemos, pero intentar ayudar, en este caso es una oportunidad que comparto y que no es nueva, pero que el partido ha venido trabajando con mucha gente, porque esto no es fruto de solo las personas que hoy estamos aquí, sino que es fruto del conocimiento y del haber hablado con muchos colectivos, con mucha gente, con muchos profesionales que entienden que lo que hace falta ahora es unidad y criterio y estar tratando. ¿Para impulsar otra vez a una ciudad posiblemente al acuerdo con el que habría que llegar en primer lugar, para ese impulso que se necesita? Bueno, yo creo que el primero es convencer a todo el mundo de la necesidad de este acuerdo, son los primeros, yo creo que lo primero es convencer al propio ayuntamiento, esto cuando lo digo, no me refiero a dar en este caso a sus fuerzas políticas, al que gobierna tiene que convencerse de que si solo no es capaz, tiene que pedir ayuda, y eso es malo, y hay que convencer a vosotros, y yo creo que, por lo que conocemos, la gente en la calle ya está convencida del problema que necesita la vanguardia, que lidere esa situación. A los biotilistas se ofrecen a liderarnos. De lo que han trasladado el presidente y las mujeres no ofrecemos a liderarnos, pero no queremos ser el problema, sino lo que queremos es ser capaces de dar el abonazo suficiente para que, a los biotilistas, tras eso, hay que regresar a la universidad, tener las potencialidades provinciales, y lo decía el gobierno José María, el modelo de la universidad se pone en segundo lugar en el agua geológica, para que lo que hoy es el contexto económico en el que nos movemos sea posible, compartiéndolo con las poblaciones también, y desde aquí, pues, esta parte se llama. Y hablando de convencimiento, ¿usted cree que se puede convencer al equipo de gobierno para que se siente a hablar sobre ese acuerdo? Como preguntáis a mí. Usted o a Sanadía o a Caldería, ¿no? Si yo fuese el de gobierno de la ciudad, no lo dudaría ni un minuto. Parece, de puro sentido común, de hablar desde la posición que ocupe, desde la posición que ocupe, se lo ponía en la mano y decía, toco de aquí. A punto y para sus posiciones. Imagíname compartirse María conmigo porque creo que eso es mi candidato. En el último pleno hemos ofrecido precisamente, con respecto a Zona Franca y otros proyectos más, decíamos que había que plantear algo y que además de la Caldera es el líder natural para ponerle la cara a todo, ¿no? Y lo que quizá le falta creérselo, ¿no? Para que efectivamente esto sea algo que se mueva, ¿no? No podemos seguir así. Y hace falta actividad, ¿no? Y hace falta sentarse. ¿Cuántas veces se han ocupado para hacer un asunto? Nosotros somos más de la familia de la provincia. Ustedes lo saben, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la mano está tendría. Y yo lo puedo decir menor que a la mano que me acompaña. El valor que quiere lo que están diciendo, en qué aspecto le tiene, tiene una enorme carga de profundidad. En el sentido del Partido Socialista, el partido que siempre ha liderado a Ciudad, el partido que ahora está en la posición mayoritariamente, le dice al gobierno, aquí estoy dispuesto, a juntarme a hablar de verdad, con la gente, y continuo a hablar de los problemas ciudadanos. Eso tiene un valor intangible, pero de gran calza, ¿eh? Y hablar es insisto. Lo puedo decir yo, mejor que a ellos, porque les he visto como lo han votado, como lo han trabajado a otros colectivos, y se tiene sentido, se hace una aporta a la esperanza. Es un vídeo a los ojos. Es una obligación de un partido serio. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!